¡Suscríbete al canal! Porque solo tengo subidas Half a Night's Death, que me quedaron un par de capítulos por subir. Forward, que me quedaron lo mismo, un par de capítulos. Isaac ya no subo casi nada. No quiere decir que no vuelva a subir Isaac, ¿vale? Simplemente que está un poquito quemado. Después de mil horas y más de 500 vídeos, quema de TV de Isaac, ¿vale? Calma. Elden Ring lo terminamos ayer. Así que bueno, tengo que subir algo, ¿no? Alguna serie, porque los vídeos de primeras impresiones son finitos. Tampoco tengo tantos. ¡Vamos a jugarlo! ¿Vale? Es una combinación... Es un juego maravilloso. Es un juego de exploración, aventura, acción. Que combina dos juegazos como son Dark Souls y Zelda, ¿vale? Sobre todo Zelda. Somos un zorrito, ¿vale? Que llevamos unos ropajes verdes a lo Link. Y... ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. Es una maravilla. Yo ya traje este vídeo en primer... Yo ya traje este juego en primeras impresiones hace meses. En una demo. Pero ya tenemos el juego de forma oficial. Ya está lanzado de forma oficial. Podéis jugarlo vosotros. Si tenéis Game Pass, lo tenéis en el Game Pass desde el día 1. ¿Vale? Por si queréis jugarlo. Y si no, pues en Steam. Vale 30 pavos. Es un poquito carete, pero bueno. Eh, a ver. Mandos. Bueno, este juego es bastante críptico. Con sus menús y sus descripciones. Porque como veis hay una especie de idioma... Propio del juego. Que creo que tenemos que ir desentrañando. Para ir entendiendo los menús y todo lo que nos ofrece. Por ahora tengo esta cámara. Que es isométrica. Ah, no. Esto es para fijar, ¿no? Y poder movernos en... En horizontal. Vale. Tenemos rodar y ya está. No hay nada más. ¿Qué de aquí? Nada. Vale. No puedo pegar. No tengo nada con lo que pegar. Tienes una barra de energía y una barra de vida. Abajo. ¿Vale? Y arriba a la derecha son los objetos que te puedes equipar. Supongo. No me acuerdo del todo ya. Vale. Ah, está en español. Vale. ¿Puedo correr si lo dejo pulsado? Vale. Si lo pulso una vez, haces un giro. Y si lo dejas pulsado, corres. Está mal. Debería ser un poco como Dark Soul, más bien. Tumba del héroe. Necesito la espada, ¿no? Debería ser como Dark Soul. Que si lo dejas pulsado de una, corre sin necesidad de hacer la voltereta. Aquí tienes que hacer la voltereta obligatoriamente. Aquí creo que había un palo, ¿no? ¿Dónde lo es bloqueado? ¿Un palo? Vale, esto hay que equiparlo. Que creo que es aquí. Y nos lo equipamos en... Vale. ¿Cómo salgo de aquí? Vale. ¿Puedo romper esto? No. Vámonos. La iluminación es maravillosa. El apartado artístico del juego es una cosa, pero soberbia, ¿eh? El apartado artístico es una cosa preciosa. ¡Pum! ¡Pum! Le puedes fijar... ¿Vale? Le puedes fijar para moverte así de forma... Horizontal. Y le revientas la cara. Supongo que por arriba no puedo ir. Bueno, puedo ir, pero creo que no debo ir, ¿verdad? Ah, sí. Vale, es por arriba porque no tengo la llave. No sé qué duración tiene el juego. Eso sí que lo desconozco, ¿vale? No sé qué duración tiene el juego. Pueblo. ¡Vale, va! ¡Estoy bien enfadado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cálmate! Me acaban de poner hasta arriba, cabrón. Por ahí no puedo ir. Joder, me han puesto hasta arriba. Esto era lo que vimos en la demo, si no me equivoco. Creo que es el mismo tramo... ...de la demo. Esto posiblemente es un punto de guardado. Es que no me acuerdo casi. Me ha recuperado la vida. Supongo que me ha guardado la partida. Ha cambiado el día. ¡Eh! ¿Esto qué es? ¡Una llave! Ah, podemos volver a la tumba de atrás, ¿no? Vale, eso es para ver a qué nos enfrentamos abajo. ¿Y puedo continuar por aquí? ¿O está cerrado? Está bastante cerrado, yo creo, ¿eh? Por aquí no hay nada más. Joder, pero bueno. Vale, te pillé. ¡Te pillé el truquito, tonto! Hace doble ataque el tío. Pues vamos a abrir la puerta. La música es muy bonita. El apartado artístico del juego es bonito. Las animaciones. Juegazo, ¿eh? Vale. ¿Qué es esto? Comenzar tu aventura. Bosque del Este, tumba del héroe, capitán de la guardia, vieja casa. Tocar la campana del Este, tocar la campana del Oeste. Eso es full Dark Souls. Los campanarios del Dark Souls 1. En un reino lejano, un gran tesoro quedó sellado para siempre. La pantalla de juego. Vale, la interfaz, ¿no? Punto de salud, resistencia de magia. Todo duele más cuando estoy cansado. Punto de resistencia, previsualizar el enfoque. Vale. Ya está, ¿no? ¡Pum, pum, pum! ¿Por qué está abierto este cofre? ¡Me han robado! Vale, ¿puedo bajar o puedo subir? Voy a subir primero, ¿no? Ahí no puedo ir, no hay nada por aquí. ¡Eh! ¿Hay un camino oculto? ¡Hay un camino ocu... Soy un mago de la exploración. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No quería hacer eso. Pero no sabía que era. No sé si debía romperlo. No sé si debía romperlo. No tengo ni idea si debía hacerlo. No sé si es el típico objeto de Dark Souls que tiene un uso particular, pero que también puedes gastarlo para conseguir almas, ¿sabes? En este caso, monedas. ¿Vale? Vale, puedo ir por abajo y también puedo ir por arriba. Ya que estoy por aquí, voy por aquí. Ah, no puedo. Vale, no puedo ir por aquí. La verdad que no tengo ni idea de si debía romper eso. Pero escúchame, lo he hecho, ya está. ¿A cuánto nos habrá pasado esto, no? En plan, ¿qué será lo que me acaban de dar? ¡Pum! Lo reviento. Tira para abajo. ¡Link! Aquí no puedo entrar, ¿verdad? No. Hay una escalera a la que no puedo acceder aún, creo. Pero aquí no puedo ir. Vale, ¿por dónde es? Es que no hay más caminos. ¿Me estoy dejando algo, chicos? Porque por aquí no puedo acceder. ¡Ah, sí que puedo, coño! Bosque del Este. Vale, es que no había visto que aquí no había... Perdón, no me había dado cuenta, lo siento. Pido perdón. Campanario del Este. Creo que la demo era por otro lado, ¿eh? Porque recuerdo que en principio de la demo había guardias. ¡Eh! ¿Un camino secreto? No, no. ¡Eh! Increíble lo que exploro, tío. Es increíble. Los controles. Vas haciendo tu propio... Tutorial. Lo vas construyendo tú, recogiendo las cosas. LT para fijar. LB, no sé qué es. Moverte. Escudo con RT. RB, una poción. Las armas. Y la A es para correr. Aquí parece que hay algo, ¿eh? Puede que haya una abertura ahí y se pueda entrar. Vale, tenemos dos caminos. Arriba y abajo. Full Dark Souls esto, ¿eh? Lo de que haya varios caminos. En muchos juegos es así, pero... Vale, aquí es para saltar. Un atajo. ¿Ves la cuerda? Seguramente la bajas. Vas la cuerda y es un atajo. Tun, 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 tu... Tutu, 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 tutu... ¡Eh! Me caí. No pasa nada. ¡Pum! ¿Dónde veo las...? Vale, 103 monedicas. Vale. Que no sé para qué será. No sé si subirá el nivel. No sé. Qué bonito, ¿eh? Me encanta la iluminación que se cuela entre las ramas de los árboles. Me transmite una paz. Como si estuviera yo en ese bosque, tío. Qué tranquilidad que... Vale, tengo que aprender a dodgear, ¿eh? La música, el ambiente, ¿lo notáis? Es muy tranquilo. Hay un cofre ahí. Vale, ese cofre es mío. Me encanta que haya tanto concepto de exploración, ¿eh? Qué bonito. ¿No puedo bajar por aquí? No. Pero, ¿nos transmite un montón de paz? O soy yo que estoy loco. Es que, mirad qué bonito, ¿eh? Como se cuela la luz entre los árboles. Es precioso, tío. Vale, reventado. Lo que no me dan es curación, ¿eh? Vale. ¡Te reviento! Tumba del héroe. Eso es para conseguir la espada, ¿eh? Fortaleza 1. Como me lo marco con el palo. Espérate que tenga la espada, ¿eh? Vale, yo imagino que en esta fortaleza lo que habrá es... Ahí va. Dios, qué difícil es subir las escaleras en este juego. Hay un cofre allí. ¿Disparas? Ahí va. Se pone hasta arriba el Pikachu ese. Hay que abrir un cofrecito seguramente, ¿no? Y va a dollear de... Tío, es que me destruyen, ¿eh? ¡Uf! Me hacen polvo. ¡La poción! ¡Vámonos! ¡Bien! Ay, no me cura entero. Me cura súper poquito. No puedo bajar por ahí. ¿Qué mira el personaje? ¿Qué está mirando? ¿Por qué no puedo ir? Vale. La exploración y la tridimensionalidad del juego es una pasada. Mirad cómo se desenfoca lo que está lejos y abajo. Y da una sensación de profundidad increíble. Nah, soy un fanboy de este juego ya, ¿eh? Soy un fanboy. Grande, Diego Aznar legido. La máquina, ¿no? Siguiendome mientras estoy grabando. ¿Es de noche? Ah, no. ¡Una fruta! Perdón. Claro, pero es que no sé lo que hace, ¿no? Posiblemente recuperarme la vida. ¿Hay algo por aquí? ¿Hay algo por aquí? Lo que exploro no es ni normal, ¿eh? Me encanta que haya estos secretos. Aunque me acabaré volviendo loco. Si no los encuentro, ¿sabes? ¡Cuidado! ¿Y esto qué es? ¡Madre! No, no. Aquí no tengo que estar. ¿Subes? Aquí no se me ha perdido nada. Sabemos que está esto aquí, ¿vale? Lo sabemos. Volveremos cuando tengamos la espada y el escudo. Creo que sin escudo y sin espada yo a estos bichos me van a partir la cara, ¿eh? Vale. Objetivo fijado. Planta cara a tus adversarios. No sé qué. Más A. Rodar. Enfoque y evadir. Enfoque y bloquear. Vale. Vale, bloquear. Me hace falta el escudo para poder bloquear. Hostia, me encanta la cantidad de secretos que puede tener este juego, ¿eh? Qué barbaridad, tío. ¿Es por aquí o por allí? Sendero a la tumba del héroe. Vale, ¿y lo otro? Creo que a veces es más conveniente no fijar. O los pikachos estos. Mierda. Les peleo muy mal a estos, ¿eh? Les peleo muy mal. Vale, disparas. Golpeas. Ahora te pego yo. Te puedo hacer combo hasta matarte. Bien. Si le esquivo el primer... ¡Ahí va! ¡Ay, cuidado! Sabía que iba a ser otro ataque, tío. ¡Cuidado! ¡Atrás! ¿Cuidado? ¿Doble? Ah, no. Que pega mucho, ¿eh? Vale, espérate un momento. Para recuperar la vida. Bien. Mira, ahí me falta la espada, tío. ¡La espada! La necesito. Esto es un botón, ¿no? Ay, que se me duerme la pierna, gente. Es la pierna izquierda. ¡Ah, se me duerme! Vale. ¡La Master Sword! Logro desbloqueado. Una espada. Lo anterior fue un palo. Ahora, una espada. Tío, siempre pulso esto. Eh, aquí. Entender los puntos de resistencia. Punto de resistencia, no sé qué. Siempre puedes atacar incluso sin resistencia. Momento de seguridad. Ah, el frame de invulnerabilidad. Vigila el polvo. Estabilidad, ok. Y ahora puedo cortar los arbolitos estos. Aquí ya es el héroe. Momento. ¿Hay algo por ahí abajo? No. Eh, puedo subir arriba. Espera. ¡Olé! Dinerito. ¿Ahí hay un puente de madera? ¿Cómo se llega a él? Es por algún lado, eh. ¿Por aquí? Joder. Lo que exploro. ¡Eh! Otra hornita de estas. No la voy a gastar esta vez, eh. Vale, por aquí. Es que hay un puente ahí de madera, pero hay que subir por otro lado, eh. Hay que llegar ahí por otro lado. Es por arriba. ¿Veis que hay una pasarela arriba? Es por esa pasarela. Vale. Aquí no había nada, ¿verdad? Ah, sí. Volver por aquí. Vale, con la espada ya podemos ir por donde los guardianes esos y también por donde las arañas. De hecho, creo que voy a ir por las arañas primero, eh. ¿Por dónde era, chicos? Por aquí. Vamos a ver qué hay. Por donde las arañas. Me da mucha curiosidad, eh. La demo era por otro lado del juego. Era por otra parte. No esto. Bosque inferior. Madre, ¿cómo las pongo ahora, tú? ¡Uh! ¿Por qué vienen tantas, coño? Bueno, ¿cómo les pongo y cómo me ponen a mí? Reventado. ¿Qué pasa? ¿Por dónde voy? Ah, recto. Qué lindo, ¿no? Claro, somos el héroe y no podemos morir. Supongo que aparezco... Vale. Logro no es bloqueado. ¿Qué acaba de pasar? Yo quiero mi revancha con las arañas, eh. Es que son muchas al final. Sin el escudo... Claro, a la que he pillado por sorpresa la he reventado. Pero las otras me han hecho polvo, tío. Y pierdes dinero al morir. ¿Cuánto dinero pierdo? Igual pierdo 20 o así. ¡Eh, mira! Ah, mira. Recupero mi dinero. Vale, me gusta eso. Nada, aquí estoy fuera, eh. ¡Buf! Vale, aléjate. Hay que matarla, eh. ¡Eh, dinamita! Venga. ¡Uf! Es que pegan muchísimo. Hay otro cofre ahí abajo. ¿Cómo llego a él? Vale, ya sé por dónde llegará él. Por aquí. Lo que exploro. Nah, lo que exploro es de locos. ¿Dinero? Dinero, dinamitas. No sé lo que es esta moneda, ¿vale? No la voy a gastar. Voy a ponerme la dinamita aquí. Que seguramente pueda romper rocas y cosas. Estoy a un hit. ¿Las arañas pegan? Bastante. ¿Algo por aquí atrás? Esto es para algún tipo de arma, eh. Un gancho. Un gancho. ¡Buff! ¡Buff! ¿Cómo le...? ¿Cómo os pongo? ¿Cómo os pongo? ¡Dios! Vale, ¿aquí qué hay? Ni idea, ¿eh? ¿Aquí hay algo? No tiene pinta Otra cueva ¡No! No me dejara moverme Bien Oye, necesito curarme, por favor ¿Aquí abajo hay algo? ¿Es una poción de maná, puede ser? Me gusta que no tengo que recoger las cosillas que me sueltan los enemigos, ¿sabes? Se recogen solas Eso me encanta, tío Me están dando una cantidad de objetos que no sé lo que son Bosque del Este ¡Ah, mirad, donde aparecemos! ¡Ja! Por ahí estaba la tumba del héroe Pues es por aquí, ¿no? Pero antes de esto, vamos a... Descansar Pica la nariz Vale Hostia, pero me parece increíble Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo Hostia, hay un... Hay uno muy grande ahí, ¿eh? Este es muy grande, ¿eh? ¿Qué tienen? Este es muy grande Sendero de la tumba, ¿vale? Me parece increíble que no haya ningún tipo de guía hacia el sendero del héroe O sea, sí que hay una guía, hay una flechita y tal Pero está como oculto, no es un camino obvio, ¿sabéis? No es un camino obvio Y eso me encanta, tío Vale, otra bomba de estas Que yo entiendo que son bombas A ver si hago esto Voy a intentar cargarme a este tío base de dinamitas A ver Derrotó el escudo, ¿eh? ¡Oh! Eh, puedo farmear aquí, ¿no? Puedo farmear ahí como si me hubiera un mañana A ver Y lo otro, ¿qué es? ¿Esto qué es? Y esto, a ver Vale, una poción de hielo Una bomba de hielo, perdón Y esto, de fuego, ¿no? Pero, me estoy muriendo yo O sea, puedo farmear aquí hasta que se me acaben las bombas Y me lleno de pasta Que el dinero todavía no sé para qué es Pero alguna utilidad tendrá, ¿no? Si le conveo rápido, le corto su animación de ataque ¿Ves? Aquí hay algo ¿No? ¿En serio? Que si voy corriendo No me sale lo de pulsar la A Toma Hay que abrir eso Si le pego rápido, le corto su animación Y no puede hacerme nada Esta pared es rara, ¿eh? ¡Vaya juegaso, tú! Lo que he hecho de menos Fortaleza uno ¡Ah, mira! ¡Eh, por el otro lado! ¡Claro! Esto ya lo vimos De hecho, de menos un mapa Lo habrá, seguramente Esto no sé qué es Un trozo de vasija Bueno, creo que es un trozo de vasija A ver, ¿y ahora los objetos que he utilizado Tienen descripción o algo? No Tengo una vasija de tres Quizás sea Más que una vasija Sea aumento de vida ¿Sabes? Quizás sea aumento de vida Hostias Capitán de la guardia Bueno Lo he puesto hasta arriba Era un boss Era el primer boss Qué chulo Clank Es que las bombas Están rotas Están muy rotas Están muy rotas las bombas Un megacofre Bueno, un cofre normalito Otra poción de vida Ahora tengo dos pociones Eso es maravilloso Vengo por aquí Dinerito No hay nada más Por aquí Hay que revisar todas las esquinas Caminos secretos Etcétera, etcétera Aquí, por ejemplo No hay nada, ¿no? ¿Aquí hay algo? Ah, no Un trozo de barril ¿Es como un templo esto? Campanario del Este Tocar golpe Vale Logro ha bloqueado Ding Ah, mirad Donde ha conectado esto El atajo El atajo que os dije Cofre O sea, como suena esto, ¿no? Qué juegaso, ¿eh? Ah Mira, por aquí hay algo Seguro, seguro Os lo dije Seguro que aquí hay algo Hombre, era bastante evidente, tío ¿Qué es esto? ¿Qué te ju... ¿Me dan objetos? ¿Qué es que...? Ah, está ahí abajo Interrogante Tío, siempre pulso el select Para abrir el menú Porque hay muchísimos juegos En casi todos Se abre con el select Y aquí se abre con el L1 ¿Sabes? Muy raro Bueno, con el LB ¿Qué son esos botones? No puedo hacer nada, ¿no? Ah, seguramente Seguramente tenga que tirar Algún flechazo o algo Uff Cómo acordarme de esto, ¿eh? O sea, me tengo que acordar de eso De alguna forma Tengo que acordarme de eso, ¿eh? Que está eso ahí Vaya juegazo, ¿no? Y volvemos al principio Pero ya tenemos un arma ¿Qué pone aquí? XD Es lo que ponía ahí Porque no hay nada Vale, puedo continuar Por aquí Que ya tenemos Lo que nos hace falta ahora Es un escudo, ¿no? El mapa Mundo superior Templo sellado Paso prohibido A la montaña A la muerta de la montaña Bosque del Este Ah, mira Estoy ahí Se me ve la carita Tocar la campana del oeste Jardín del oeste Esto es el mapa De esta zona Y de aquí solo estoy Vale, estoy allí Vine por el bosque del este Que es donde toqué La campana del este Me toca tocar la del oeste Y aquí hay que saltar O algo, ¿eh? No sé si habrá alguna mecánica De saltar Bobitos Aquí se llega Por alguna caverna ¿Veis que hay una entrada ahí? No hay nada ¡Eh! Cuidado Madre mía Lo que juego no es normal Fortaleza del bosque ¿Vale? Pero ¿Que esté todo tan oculto? ¿Que esté todo tan oculto? Es duro, ¿eh? Hay jugadores que no van a encontrar Ciertas cosas Creo Vale, quiero un punto de guardado Por favor ¡Eh! Un mini Link Un mini yo Ah, mira Esto es lo de Lo del botón ese Que os dije Que encontramos que Desde arriba De la pasarela Pero A saber lo que es Y esto es un Es un metrónomo, ¿no? No, un metrónomo no Muerto ¿Tengo que morir Para encender esto O algo? Los pozos No sé lo que son Me gustaría guardar La partida La verdad Lo veo Esta es la piedra Que no puedo burlar De ninguna manera Vale Aquí No se me ocurre Que debo hacer La verdad Aquí tengo que tocar El metrónomo ese Raro Y hay un pozo Ahí pone Muerto No sé si es que Debo morir Para tocar eso Pero no Quizá aquí No tengamos que estar aún Igual nos faltan Herramientas Para estar ahí Y por aquí Había un puente Y me gustaría Una hoguera, tío Madre mía Es que mira esto, tío Mira cómo se conectan Las zonas Es una locura Esto es como Esto Seguramente nos falta Una herramienta Para eso, eh Eh ¿De qué vas? ¿Dónde estoy? Ah, mira Donde conecta esto Tócatela 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 Esto es el principio, ¿no? Bueno Intuyó que se ha guardado La partida Así que lo voy a dejar Por aquí Eh, hacemos una serie De esto, ¿no? Nos lo pasamos Tiene pinta De juegazo Y creo que nos va a encantar Si es así Por favor Dejate un like Que ayuda un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Tócatela 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 Gracias.